Gracias. 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 Qu'érell contexto. L Владычamos, el opportunity. El mundo. El COVID-19, la Eurovisual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es tu거? ¿No es tu crees? ¿No es tu crees? ¿No es tu crees? ¿No es te negra? ¿No es tu penses en tu mente? ¿Cuáles tu crees en tu mente? ¿Cuál es tu te ha sentido? ¡Muy bien! ¿Que es ELEN BADRA YON de este minister? ¿Como es el ministro? ¿Que es el ministro? ¿Se te ha sentido? ¿Qué es el ministro? ¿Se ha sentido? ¿ e la gente? ¿Para que alguien esté? ¿Está usted aquí? ¿Era es la presidenta? ¿Para que tu entras? Pues así es nuestro presidente Teowna. ¿Pueda encontrar el presidente Teowna? Pero usted es el presidente Teowna. ¿Pueda hablar de él? ¿Lo racetas? La raceta. ¿Tú, quiénesos? ¿Tú, quiénesos? ¿Por qué le les hampas? ¿Por qué suponemos eso? ¿Qué hay que pedimos a? Esto nos daño. ¿Pueden que nos daño? ¿Por que a su acaso? Porque si os Temple Rush, a su acaso. ¿Por qué nos daño? As que nos daño. Si nos daño a los Guindavus, nos dañan. No es todo Senegal, la gente va a los Italia. ¿Lo ha? ¿Conocí bien? ¿Conocí bien. ¿Quién es el departamento? ¿Los departamentos? ¿Los departamentos conducaremos? ¿Los departamentos de Senegal? ¿Los departamentos que nos trabajent? ¿Los departamentos que nos ayudan a? ¿Préident Ousmane Sonko o el placer? ¿Préident Ousmane Sonko o el placer? ¿Se va al placer? ¿Para que nos servimos? ¿Jos gordos? ¿Jos gordos? ¿رostrón? ¿Quién? ¿Quién vota? ¿Jos gordos? ¿Quién está malendo en arroa? ¿Quieres que usted está faltando? ¿Quién está malendo en aro? No, 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 no. ¿Esto es un hombre o no? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡ ¿Cuál es el programa de la Iglesia? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.